Hola, soy Amir de Kitchen Up y en el video de hoy te traigo algo bien especial. Es este tesoro que es un bacon jam o una jalea tocino o salsa de bacon que se puede utilizar tanto en hamburguesas como en hot dogs como sobre un queso crema para botanear con galletas o comértelo a cucharadas. Es delicioso y bien sencillo de preparar. Así que comencemos. Para comenzar a preparar nuestro bacon jam, primero que nada necesitamos obviamente bacon, o sea, tocino. Aquí tengo un paquete de aproximadamente 500 gramos de tocino. Vamos a utilizar dos cebollas medianas, bien picaditas. Yo estoy utilizando cebolla blanca, pero ha de funcionar todavía mejor con cebolla amarilla ya que es un poco más dulce. También voy a utilizar media taza de azúcar morena. Quizás puedas utilizar azúcar blanca, nunca lo he intentado, pero si lo intentas avísame aquí en los comentarios si quedó igual de bueno. Y te vamos a utilizar media taza de agua, que en su caso puedes sustituir por partes de café u otro líquido. Más adelante te comento más de eso. Y por último vamos a utilizar una cucharadita de vinagre balsámico. Y esos son todos nuestros ingredientes para preparar este delicioso bacon jam. Y si te gusta para dónde va este video, no olvides darle smash ese botón de like. No olvides darle click a ese botón de suscripción y activar esa campanita para que no te pierdas cada vez que subo un nuevo video. Y así le ayudas muchísimo a que el canal siga creciendo. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestro tocino. En retrospectiva, yo voy a haber picado mi tocino más finito, pero pica tu tocino chiquito. También voy a picar mi cebolla. Yo la terminé picando en mi procesadora de alimentos porque es mucho más sencillo si es más de una cebolla. Y no se me apestan las manos. Pero también picada finamente. Vamos a arrojar ahora sí nuestro tocino picado en un sartén. Y vamos a comenzar a cocinarlo a un fuego medio, medio bajo. Yo aquí lo estoy tapando para no hacer un relajo con la cámara y que se salpique de aceite. Y vamos a cocinar esto hasta que se cocine nuestro tocino, lo cual toma unos 8 minutitos aproximadamente, 10. No dejes que se dore tu tocino. Estamos cocinando hasta un punto antes de que se dore. Todavía que esté suavecito, ¿vale? Aquí como puedes ver ya se iba a empezar a dorar, entonces ya lo removí. Entonces voy a remover mi tocino, lo voy a drenar del aceite y voy a dejar eso así como una cucharadita de aceite todavía en mi sartén para utilizarla para cocinar mi cebolla. Entonces aquí están mis dos cebollas bien picaditas. Te digo, yo las piqué en la procesadora, se me hace más sencillo, pero puedes picarlas a mano. Y vamos a cocinar estas cebollas unos 8 o 10 minutos hasta que suden y se empiecen a aclarar. Una vez que estén aclaraditas, como aquí puedes ver, vamos a arrojar ahora sí nuestra media taza de azúcar morena. Y vamos ahora sí continuar cocinando y moviendo esto por aproximadamente unos 20 minutitos hasta que nuestro azúcar se haya disuelto por completo y nuestras cebollas se comiencen a caramelizar. Como aquí puedes ver, que empiezan a tomar ese tonito de color un poco más cafecito. Cuando ya estamos en ese punto, es momento de agregar nuestra media taza de líquido. Y como te comentaba, puedes sustituir parte de esta media taza de líquido por otro líquido. Por ejemplo, yo voy a utilizar café. Creo que con café queda muy rico este bacon jam, pero también puedes utilizar quizás un poco de bourbon o de whisky, un chisguetito más para darle ese saborcito. Pero el líquido que tú quieras o lo tradicional es utilizar simplemente agua. Yo aquí utilicé media cucharadita de café instantáneo, lo mezclé en mi media tacita de agua y eso es todo. Aquí parece que es más de media taza, pero es por la espuma que se hizo. Vamos a agregar nuestro líquido, que es nuestra agua con café. En este caso es mi café instantáneo, mi media tacita. Y vamos a continuar mezclando esto muy bien hasta que se evapore por completo esto, reduciéndolo así, manténlo en un hervor bajito. Y después de unos 30 minutitos, todo ese líquido va a desaparecer por completo y nuestra cebolla va a tener más una apariencia de jam de mermelada. Una vez que esté así, vamos ahora sí a tomar nuestro tocino y vamos a regresarlo aquí al sartén junto con nuestra cebolla. Vamos a mezclarlo todo muy, 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 muy bien. Así con la flama todavía prendida y ya que esté bien mezcladito, ahora sí vamos a agregar nuestro último ingrediente, que es nuestra cucharada de vinagre balsámico. Vamos a agregarla aquí, vamos a terminar de mezclar esto muy bien y básicamente esto solo toma unos 3 minutos adicionales que se caliente todo muy bien y se empiece a engrosar nuestro vinagre balsámico con el calorcito y lo deje más espeso. Y como puedes ver aquí ya está listo nuestro bacon jam o nuestra salsa de bacon. Ya que está así, lo puedes utilizar así como sale calientito inmediatamente sobre lo que tú quieras. Puedes dejarlo enfriar un poco a temperatura ambiente, utilizarlo en botanas como sobre un queso crema y servirlo con galletitas, queda delicioso. O por lo que seguramente llegaste a este canal, que es porque buscabas una salsa bacon para tus hamburguesas. Yo aquí me preparé un smash burger, que ya sabes que son mis hamburguesas favoritas, que aquí en la esquina te dejo el video de cómo las preparo en casita bien rápido. Voy a echarle unas dos cucharaditas de mi bacon jam y esta hamburguesa va a quedar deliciosa. No tienes idea qué buena está. Este bacon jam te va a durar sin ningún problema en un frasco hermético, de preferencia de vidrio, una semana tranquilamente en la casa. Obviamente si le dejaste mucha grasa se va a endurecer en el refri, pero en cuanto lo vuelvas a calentar en el microondas o en un baño María, va a estar listo para que lo vuelvas a usar. Sin más por el momento, arriba va a estar el botón de suscripción. Aquí a la derecha más videos para tus hamburguesas o para pelear este calor infernal que estamos sufriendo aquí en la Ciudad de México. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen U. ¡Hasta luego!